El Frente de Comunicadores de Oaxaca reconoció a profesionales en la materia de la entidad que han marcado la pauta informativa con su labor y trayectoria. Fueron 22 comunicadores entre hombres y mujeres de la llamada Vieja Guardia y los periodistas que actualmente caminan la ciudad en busca de informar diariamente a la población de la situación que acontece en el estado. Esta iniciativa de convocar al gremio en todos sus sectores, deporte, policiaca, cultura, radio, televisión y caricatura, pues fue porque hace ya un mes que un compañero de la nota roja sufrió una agresión por parte de un servidor público del municipio de Oaxaca de Juárez. No se sumó el gremio en su mayoría para poder sacar adelante este tema que aún continúa en la impunidad, aún sigue sin ningún resultado, un proceso jurídico que se lleva, tanto interno en el municipio como también en la Fiscalía General de Justicia. Este es el primer caso de agresión que se da como delito contra la libertad de expresión, que también ya lo habíamos mencionado con anterioridad, que se hizo una reforma al Código Penal de Oaxaca, donde ya se contempla este delito contra la libertad de expresión. Asimismo, Zahid Hernández Hernández, integrante y uno de los fundadores del grupo Prensa Oaxaca, lamentó la cantidad de agresiones y ejecuciones de las que han sido víctimas los comunicadores en México, país considerado actualmente el lugar más peligroso para ejercer el periodismo a la par de Siria, nación que actualmente se encuentra en guerra. Y es para reconocer, reconocer la labor que hacen los compañeros en su vida diaria, de ese compromiso que tienen para informar a la sociedad. Entonces, ese es el primer punto, reconocerlo a todos los compañeros y también hacer un trabajo de unión, un trabajo de convivencia. México ya se encuentra entre los países más peligrosos para ejercer la libertad de expresión y dentro de esos estados que están en el país, Oaxaca ocupa el cuarto lugar a nivel nacional. Entonces, las cifras son altas en el ejercicio del periodismo. Mientras que Oaxaca se encuentra en cuarto lugar a nivel nacional sin que la justicia haga algo por resolver los crímenes y agresiones que se han suscitado en el estado. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.